Hoy le canto esta canción a una mujer muy hermosa Que me supo comprender que ella es muy amorosa Ella me lo ha dado todo, ella es mi bella esposa Ella en las adversidades, en las buenas y en las malas Ella recibo bondades, tiene un alma muy humana Le pido mil necedades y siempre de buena gana Gracias a mi bella esposa por darme tan lindos hijos Ellos son mi gran querer y me llenan de cariño Porque no existe otro ser tan hermoso y tan divino Anoche tú me dijiste que ya no te viera más Porque te lo prohibieron tu hermano y tu mamá Porque te lo prohibieron tu hermano y tu mamá Pues nada tiene de malo que te vea en lo oscurito Yo no sé por qué se enoja si en tu vientre hay un bultito Yo no sé por qué se enoja si en tu vientre hay un bultito Si tu vientre está creciendo no me eches el paquetito Porque tú comes de más gordas y muchos taquitos Porque tú comes de más gordas y muchos taquitos Ahora sale con que yo a ti quise un chamaquito Mejor me retiro yo pa' quitarme el paquetito Mejor me retiro yo pa' quitarme el paquetito Como lloraba por ti fresca rosa Y yo te imploraba a ti el amor Y yo para ti era poca cosa Y yo carecía de mucho valor Tú querías dinero y no el amor Y tú me humillabas y ni me mirabas Y yo de coraje lloré de dolor Y por tu belleza yo te admiraba Ahora quieres que yo ande contigo Ya no me interesas, no quiero ni verte Ya tienes tus años, ya no tienes brillo Ya nadie mujer a ti te pretende Ahora yo estoy con mi novia sentadito en el saguán Yo ya respeto a mi novia porque se puede enojar Y si agarra el peñascote me puede volver a dar Mejor no le digo nada, mejor prefiero bailar Mi pata ya se curó, ahora sí puedo bailar Ya no tengo la pata coca, ahora puedo hasta brincar Ahora yo bailo con ella hasta el amanecer Pero muy despegadito porque ya ven como es Ahora yo bailo con ella hasta el amanecer Pero muy despegadito porque ya ven como es Tu papá a mí no me quiere, dice que soy un borracho Me ha inventado tantas cosas que tampoco no trabajo Con eso se lo demuestro, que soy un hombre muy macho Tu mamá está de acuerdo y se porta toda la edad Pero en cambio tu papá que se porta re temal Y me sigue molestando, conmigo te de llevar No le hace que llueva otro día, tú conmigo vas a andar Aunque tu papá se oponga, pero no sé de dejar Porque en paz te prohíba, mi amor corta y crece más Tu mamá está de acuerdo y se porta toda la edad Pero en cambio tu papá que se porta re temal Y me sigue molestando, conmigo te de llevar No le hace que llueva otro día, tú conmigo vas a andar Aunque tu papá se oponga, pero no sé de dejar Porque en paz te prohíba, mi amor por ti crece más No le hace que llueva otro día, tú conmigo vas a andar